Bueno, este es un proyecto que... Bueno, es un mandato en realidad que tenemos de la Carta Orgánica Municipal que dice que hay que sancionar la ordenanza de elección del delegado. Tenía que haber sancionado el anterior consejo, pero bueno, nos toca a nosotros la responsabilidad. La verdad que lo venimos trabajando desde hace tiempo. Hay acuerdo en que se sancione la ordenanza. El problema es que no hay acuerdo y no hay consenso acerca de cómo sería el mecanismo. Creo que se ha ido demorando porque creemos que una ordenanza tan importante para nuestro municipio tiene que tener el más amplio y los consensos. Y bueno, la verdad es que hay dos o tres proyectos, no nos logramos poner de acuerdo entre los diferentes bloques. Y bueno, por eso se ha dilatado, pero hay consenso en que salga antes de las elecciones. Así que seguramente a la vuelta al receso, bueno, si no se logran los consensos, se votará y saldrá el proyecto que gane la votación. ¿Cuánto proyecto hay ya en este caso, aparte reviendo la carta orgánica? Sí, bueno, había un proyecto presentado en su momento por Pablo Fernández, el anterior concejal del UCR. Hay un proyecto presentado por Jorge López, como presidente del Tribunal de Cuentas. Hay un proyecto presentado por un espacio de participación de vecinos de las grutas. Hay un proyecto presentado por el Poder Ejecutivo y hay un proyecto presentado por el Consejal Clemente. Es decir, algunos son similares en algunos puntos, otros difieren. La idea era poner en común todos unos, pero bueno, hay cuestiones que son bastante diferentes entre todos y por eso creo que se ha demorado el tratamiento. Bien, así que se extiende una semana más en cuanto a la atención al público y el trabajo que tendrá el Consejo Deliberante entonces y empezar a trabajar con el presupuesto. Así es, como vos bien decís, el receso comenzaría entonces el 14 de enero y se extendería, volveríamos a la actividad el 4 de febrero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!